Bueno, atentos con lo que vamos a empezar en la agencia, chicos, con una tecnología sensacional, tecnología española, que da mucho gusto y rinín, ¿vale? El robot Adamo, aquí lo tenemos. Voy a pedir un fuerte aplauso para la gente de la empresa. Adamo, que están aquí. Para Samir, el director técnico, y para Carlos Jiménez, director general de la empresa, que nos han traído esta maravilla. Este es el único robot masajista del mundo que da los masajes con aire comprimido, ¿vale? Vale. Carlos, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste la tecnología de este robot? Mientras, como podéis ver, le vamos a dar un masaje directamente a nuestro compañero Keyer, que tiene la espalda como la carretera de Peñaperros, la tiene fatal, y le va a ayudar un poquito. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta tecnología. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la tecnología consiste en aplicar aire comprimido a presión en los puntos que previamente un fisioterapeuta ha definido en la espalda del paciente. Ajá. Es decir, lo que buscamos es el movimiento que hace el fisioterapeuta, pero a través, por decirlo de una manera, automatizado, ¿no? Bien. Entonces, cuando el sistema localiza a través de una foto 3D y una foto termográfica la misma posición del paciente que ha tenido la primera vez que se tumbó, el sistema es capaz de machear los datos en la nube, que es donde se encuentran todos los datos del paciente, y aplicar aire a presión. Ahí va. Cercaros si queréis, chicos, para verlo bien. Aproximadamente es un centímetro la presión que se aplica. Lo más importante destacar es que el paciente no siente dolor. Ajá. El paciente solamente siente calor y, sobre todo, que no le toca, que ahora, en la época, sobre todo, de COVID, pues está libre de transmisión. Ajá. Fantástico. Si un hospital tuviera dos máquinas, como todo está en la nube, el paciente podría darse el mismo tratamiento personalizado en cualquiera de esos sitios. Ajá. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es el que ha definido a la fisioterapeuta, Lucía, en este caso, y va a volver a aplicar presión. La espalda abajo, como todo. Especialmente. El hospital. Los tratamientos normalmente son de tres minutos, pero ahora los hemos acortado a 30 segundos para que lo pudierais ver. Perfecto. Ahí vemos cómo. Bueno, pues tecnología punta, máquina única en el mundo. Máquina única en el mundo. Está en Logroño, ya en el hospital, usándose hace un año, y ya hemos pasado los ensayos clínicos, que era lo más importante con pacientes. Ajá. ¡Cómo hay! ¡Bruro! Bueno, y ya, no te muevas todavía, que yo creo que te va, no se sabe si te va a dar otra vez. Sí, ahora la hace la foto, la foto termográfica, porque la idea es, todas las veces que acudes a consulta, te hace un check-in y vas viendo la evolución del tratamiento. Qué bueno. Para que veamos la mejoría. La foto ya, Keyer. No te muevas, que te hace la foto. No te muevas, que si no, te sale la espalda movida. Muy bien. Y ya estaría. Pues, oye, siempre es un orgullo la tecnología española en el mundo. Gracias.